Agua Cascada presenta en Buena Noche la entrevista. Tenemos el placer de recibir desde Estados Unidos a la presentadora de televisión y actual integrante del Vacilón de la Mañana, la comunicadora Jessica Pereira. ¡Gracias! 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 ¡Sanquita mía! Eh... ¿Qué me da como? No, no, en gusto, porque es que tú cuando va una mujer que calza contigo, que viste contigo. Que viste contigo. Ya me estoy imaginando, wow, ese vestido en mi cuerpo, porque tiene que trabajar 77. Usted sí es cruel. ¿Cruel? No, es que tú tienes que vivir tu realidad, mi niña. No, al contrario. A mí me dijeron que Jessica Pereira es la dura de los yunos que llora del cuadrante. Entonces, cuando yo rápido, pero en vengancia, aquí me está. Yo dije, hay que hacer que su papaya como va. Yo tenía la Jessica... ¡Tanina! ¡Qué verdad! La grasa. Sí. La grasa. ¿Esto es? ¿Ahí? No, es que... Hay que ir haciendo la relación. Esa que yo tengo una camisa. Jessica, ¿cómo está? Buena noche, mi reina. Gracias, mi amor. ¿Cómo es de ella? Todo el mundo... Todo el mundo me habla que Jessica, que es mujerón. Porque yo la veo normal. O sea, yo... Yo... ¿Qué te digo? Ella se me tira a mi boca con la lucha. Yo la veo normal. Déjame volverse la tenga, que usted la necesita más que yo. Eres bella. Gracias, mi amor. Qué alegría, que me encanta este programa. Felicidades. ¿Cuántas estrellas juntas? Qué linda. No, qué alegría. No, qué alegría. Estoy haciendo cosas, pero si me votan, vení para acá. No, entonces sí, tú puedes... Bien, bien. Oye, te voy a decir. Oye, por lo que te voy a decir. Bienvenido. Tranquilo. Sin opiniones. Sé lo que está más seguro en tu vida. ¿Qué es lo que está más seguro? La muerte. La muerte. Tú vienes para acá. Y tú no sabes el favor que tú me vas a hacer. ¿Por favor? Tú no vas a tener que cantar. ¿Qué? Oye, no vas a tener que cantar. Ah. No vas a tener que estar brincando y haciéndome coro. ¿No tengo que enamorarte? No, yo ya te he enamorado. En la ciudad de Nueva York hacer la comunicación es difícil. Súper difícil, sí. ¿Por qué? Sumamente difícil. Muy diferente a Venezuela. Muy diferente a la República Dominicana. El timing no es el mismo. Los appointments, el tráfico, weather, noticias, los hooks. Se mide con un PPM. Hay P1. O sea, hay muchísimas cosas. No, pero sueldo si se mide con eso. Ahí sí, yo voy bien. No, si se mide con eso, yo sigo adelante. Es dif... Mira, aquí todavía existe el censo para medir los ratings. Allá se mide con un aparatico que se llama PPM. O sea, donde no hay fallo. ¿Ah, por un aparatico? Sí. No, pensaba que era mi PPM. Ah, ¿tú qué? Mi PPK. M. PPM. ¿Eso es igual? PPM. ¿Tú tenías antes el cabello largo? Sí, larguísimo. Sí, yo te vi con los cabellos largos. Y rubia. Y rubia, sí. Me la pelé entera, se fue. ¿Te lo pelaste entero? Toda. Toda. Sí. Él no sabe con quién se está metiendo. Él no conoce esta boquita. No, tú eres que lo sabes. Tú eres que lo sabes con quién te está metiendo. Tengo miedo yo. Tengo miedo yo. Tengo miedo yo. Tengo miedo. Tengo miedo yo. Envidiosa. ¿Dios? No, Dios. Envidiosa. Mismos. No. Sí. 확인, very long. Si comenzamos a aflojar botones De ahí, de ahí Ya veneno, no le dan ni por el otro vino Mentira Amor mío, perdón, ya yo no me se está riendo Mira cómo se está riendo, Argeni, no te apures Dile que yo me voy, pero te quedas bien Eso pones aire por un comprensor Jéssica, una pregunta ¿Tú naciste dónde? Venezuela, en Caracas En Caracas, Venezuela Pero tú viste que unos años en República Dominicana Dieciséis Soy dominicana ya, adoptada Me considero dominicana A veces me dicen la amor y yo, I don't care Nosotros Agradecida, qué diferencia En mi caso particular yo tengo Una relación Con muchos venezolanos Con muchos venezolanos Es más Donde me es posible le doy trabajo Le doy trabajo conmigo Donde sea, hicimos un programa Dedicado a Venezuela Recuerda que nos quedó hermosísimo De verdad que sí Y apoyo 100% Que esa hermandad de Venezuela permaneca República Dominicana Hablé con el canciller En una ocasión Para que no se molestasen jamás Y nunca lo ha molestado La cancillería Y espero que nunca jamás Lo intenten hacer Y el tiempo disponible Se ha abierto Para irme a la República Dominicana Amén Porque es una época bien difícil Para los venezolanos ¿Tú sabes que las manos quedan, esperan? ¿Que los qué? Las manos quedan, esperan ¿Las manos quedan, esperan? Sí ¿Cómo así? Yo le estoy dando besos a los venezolanos Y quizás la que lo va a pagar eres tú Mira, Jessica Pero es un demonio que está aquí A mí me encanta Porque le hay mucha espuma Y poco de chocolate Pero que ahora no mueve Lo que pasa es que hay vehículos Que por más que tú lo empujes No te hacen prender Eso Eso a mí me lo hace prender Eso a mí me lo hace prender Lo llompeo, lo tiro como quiero Lo tiro como lo vas ahí Y lo prende Eso a mí me lo hace prender No me interrumpa Que voy a hablar con una dama No me interrumpa ¿Tú tienes pareja? Sí Pero me dijeron que dijera que no Mi amor, me quita rating Ya yo le dije Lo tengo entrenadito Eres mi maquillista Ay, no Es que es muy bonito No puedo ¿Es varo? No Bueno, sí, sí Sí Aquí está pendiente Con las mujeres Y tú Y tú Y tú andas con ese rabo atrás Azarando Que yo no sé Que ahora estas mujeres Trajan a las entrevistas A los amarillos Ese papro Iba en fina y seria Ay, no, 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 no Para trascárselo Es patrón Por respeto que mereces ¿Cómo le llaman a tu pareja? Eduard 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 Dominicano, by the way ¿Es dominicano? Sí, ¿de aquí? ¿De aquí del Cibao? Viva tres minutos de tu canal Ah, pues vive cerca Ah, pues vive cerca Ah, pues vive aquí mismo I'm so sorry Déjalo pa' allá Déjalo pa' allá Déjalo pa' allá Él quiere acabar de robo Aquí esta noche Que le prende un balón ¿Y los balones? ¿Te sientes bien con él? Feliz ¿Por qué? Porque me apoya en mi carrera Aguantarme a mí no es fácil Porque este Cuatro Tres, más ¿Qué? ¡Diablo! Jessica, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Un cuartel de bomberos? Hay que aprovechar la vida Porque es bueno El diablo ¿Ella lo ha bonito de ti? Sí Bueno, digo yo Vamos a preguntar ¿Se le preguntó a él? Eduard, ¿cómo te sientes con Jessica? Vamos a preguntarlo Vamos Hola Jessica Tú te vas a sorprender Cuando veas esto Porque tú sabes que a mí no me gusta la cámara Pero Quiero que tú sepas Lo que te quiero Lo que te amo Lo que tú significas para mí Y para mi familia Para tu familia Quiero que la gente sepa En ese corazón tan humilde que tú tienes Tan grande No con tu familia ni conmigo Sino con todo el mundo Con la gente en la calle Con el que te necesita Tú estás ahí siempre Y que Dios te bendiga siempre Bye Te quiero mamá Ah, me voy a irme a caer Eso es desgraciado Eso es desgraciado Si yo sé que es lo que voy a decir Yo no lo paso ¿Te da la pena? Sí ¿Todavía tú sientes emoción? Sí, sí, sí Claro Y los misiles se deseen ¡Pum! ¡Pum! ¡Ey! ¡Pum! Tu familia es así Tu familia es así Y siempre alegre Eh, sí Mi papá súper alegre Mi mamá Es más cariñosa que alegre Y mi hermano una loca Una loca Y tú tienes tía Siempre las tías son chismosas O llevan vida O quieren mucho En tu caso Mi tía Fátima sí la chismosa Pero es un amor Es lo más lindo del mundo Está aquí Vive aquí, vive aquí ¿Y tienes tías en Venezuela también? Tengo una tía que se llama Lucy Que vive en Venezuela Hermana de mi mamá Lucy en Venezuela ¡Wow! ¿Habla con ella siempre? Eh, casi siempre Cuando puedo La comunicación allá es terrible Es muy difícil No tienen tanta comunicación Como esos músicos Que hablan tanto aquí ¡Wow! Bueno, pero imposible Quizás por las redes Ella puede verte ¿Verdad que sí? Eh, ya me ve por las redes Mándale un abrazo Un saludo ahí a Lucy Tía, te amo mucho Tía, te amo mucho Eres maravillosa Espero con Dios mediante Que pronto Poder sacarte de Venezuela Y que estés aquí ¡Ya! Ya, mi niña preciosa Te quiero mucho Siempre te he querido Siempre te apoyaré Y estaré siempre contigo En lo que tú decidas Y bueno Podría escribir una novela Pero sin embargo No la voy a escribir Porque sería mucho Que contarte De todas maneras Mi amor Te digo Te amo mucho Te quiero mucho Y espero que cumplas Todas tus metas Te amo mucho Besos Me lo advirtieron Porque no me lo dije ¿Te la saqué tan rápido? Y buena que me la sacaste Me ha pasado mucha necesidad En Venezuela Se ha pasado mucha necesidad Así me da mucha tristeza Increíble Tú viviendo esa abundancia Que se vive en Estados Unidos Tú puedes en una mesa Tener lo que tú quieras Muchas veces te pasa Por la mente ¡Wow! Tantas cosas Que yo a lo mejor Lo voy a probar Y mi familia en Venezuela Quizás necesitando Ni pan Ni pan ¿Qué tú piensas? Me duele muchísimo Espero en Dios Lo dije una vez Yo tengo la boquita muy suelta No me gusta desearle El mal a nadie Pero desearía Que una bomba Cayera sobre Maduro Y lo matara Porque no le puede desear más nada A una persona Que hace tanto daño Es imposible Que yo tenga Pensamiento bueno con él Imposible 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 Hay gente en la calle Comiendo de fundas de basura O sea O sea Niños que se mueren De inanición No pueden ir al colegio Porque no pueden ir a clase No nada más porque no tienen los bultos Es que no comen Si no comen Como tú estudias Miles de cosas más Los abuelos se están muriendo Los viejitos La gente en los hospitales con cáncer No obtienen recursos para los tratamientos Y es peor de lo que yo te estoy contando Yo me fui de Venezuela hace 20 años Cuando me fui La dejé mal Imagínate tú Lo mal que está ahora Gracias ¿Tus hermanos están en Nueva York? No Mi hermana está aquí ¿Tu hermana vive en Dominicana? Hermana Mi hermana Tu hermana Jackie 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 por Jacqueline Jacqueline ¿Qué trabaja ella? Ella trabajaba conmigo en el salón que yo tenía aquí Es socióloga Es administradora de empresas Es esa mujer que tú dices que es nerd La antita es mía O sea que hay una mala y una chuchulita Mira mira No me quiero Tengo en la mente a tu tía ¿Qué hace falta para que venga ella? Lo estábamos hablando hace unos días con mi familia Los papeles ¿Los papeles? O sea su pasaporte allá Que es más difícil que saca Lo que pasa es que ella tiene 70 años ¿Por qué quiere que venga? Claro ¿Y lo que hacemos? Porque ella tiene hambre traerla ¿Para ropa Dominicana? Claro Ok Y ya Yo voy a ayudarte a que venga tu tía Dominicana Amén Muchas cosas que a lo mejor uno la tiene en las manos Que no específicamente con el dinero Porque si todo fuera con dinero Todo se lograra Pero vamos a lograrlo Vamos a lograrlo Te debo esa Te debo esa Mira Le traje a su papá y su mamá de sorpresa ¿Cómo se me muere así? Hasta que me la capturó un Dominicano Es que los dominicanos son... Y eso Que tú veas Pero yo tengo la cara allá No, pero tú ves eso Tú ves eso en ánimo ¿Era? Tres, más No, pero ¿Qué pasa? Al pasito Seque Seque Uno y el paso Y tu hermana así también Fogosa O chulita ¿Cuál es la dos? Chulita Sí, sí, sí Jacqueline la chulita Es para igualita Es sana Es sana Ay, hombre Ay, ay Por drama Para yo formarla Ella es la buena La familia Ok Eres una persona maravillosa Emprendedora Una mujer luchadora Que siempre, siempre Está dispuesta a ayudar A todos los demás Sin importar Absolutamente nada Te amo Te amo con todas las fuerzas Y doy gracias a Dios Por tenerte como hermana Yo gracias a mamá y papá Por habernos puesto juntas En el camino Te amo, preciosa ¿Sabes que cuentas conmigo? Para todo Se me va acá la pestaña putiza Tú tienes una familia bonita Tú tienes una familia bonita Sí Bendecida, sí Sí Muy Qué bueno Ya terminamos con esa acepción Ya Y tú mala Ya después que ya de tu vida Una pregunta, Jessica Acaba de terminar un libro, ¿no? Tengo entendido Sí Hace unos meses Se llama Prepárate para Conquistar ¿Qué es eso? El libro se llama así ¿Cómo? Usted Tenemos la vaina de la chapeadora Y ahora nunca se puede ver Yo no hice de la chapeadora ¿Eh? Yo no hice de la chapeadora Pero no, porque ya lo hizo otra Ah Ahora viene que se va a hacer Prepárate para Conquistar ¿Qué es lo que quiere? No, pero este Este es diferente ¿Ah, cómo es este? Este lo hice con dos comunicadoras excepcionales Una se llama Yelena Solano ¿Le suena? Está dejando el nombre De la República Dominicana En alto de los Estados Unidos Eso es lo que es Paquito No lo hemos hecho junto a eso Periodista de Gorda y la Flaca Ah, sí, sí Ella escribió el libro conmigo Junto a Raquel Ureña Es productora también Y presentadora de televisión Y hicimos este libro ¿Te gusta escribir con mujeres? Es que toda tu pregunta Sí ¿A ti alguna vez te ha tirado alguna mujer? Sí, claro ¿Y qué tú le has dicho? Que no ¿Eh? No me gustan las mujeres ¿Eh? No me gustan las mujeres No tengo nada en contra Ojo de la gente Pero se te han tirado Sí ¿Y eso es normal? ¿Qué es lo que tú tienes? Ajá ¿Y eso es la verdad? No, y me han tirado cosas más plebe por día ¿Sí? ¿Y tu papá? ¿Qué te dice de la vida? Eh... Ah, el espectacular Lo más lindo del mundo Él se merece tener paz y vivir ahora ¿Dónde está él? Aquí ¿Aquí en Dominicana? Ay, suyo grito ¿Aquí? Qué lindo ¿Y qué hacen aquí? ¿Trabajan, no? Eh, trabajaban conmigo en el salón Lo vendimos el año pasado Tienen ahora una compañía de jabones naturales Ahí mismo ¿Y tú? También Sí, también ¿Qué es verdad? ¿Y qué es verdad? Ajá ¿Cómo le llaman tu papá? José Manuel José Manuel José Manuel, José Manuel, buena noche Buenas noches, José Manuel Hola, negrita linda Te quiero mucho Orgulloso de tenerte, mami De estar contigo Y te amo Te quiero mucho Y que sigas tus planes Y tu triunfo Y cuídate que te quiero Un beso Dios te bendiga Cuídate, preciosa Es uno más lindo del mundo Es chulo, tú vas Te apoyen todo Todo Te aceptó el pariguayo ese Sí Eh, Eduard Lo quiere como un hijo Sí, pero cuando son así bobos lo quieren Los papás Sabe lo que van a sufrir Porque sabe que la hija es una demónica Es lo que se venía Guau, yo quiero agradecerte que hayas venido al programa ¿Te me quedaron alguna pregunta? No sé ¿No? ¿No faltó algo? Eh, un taller chévere que tengo Sí Que se llama Mujeres exitosas Este 15 de diciembre Y en UBAC la timide Que sí quería decirle Un proyecto Te voy a explicar rapidito Porque a veces uno pasa por la mayoría de los programas Y la gente se enfoca solamente en el morbo y en la charcha Sí Y tenemos pocos minutos para expresar algo Un logro aparte de una plataforma como lo es SBS Mega 97.9 Que sin ellos obviamente no estaré aquí hoy en día Eso es así Esa es la realidad Entonces esta plataforma De ahí salió uno de mis hijos que está aquí De ahí sale Jenny Cruz Para Mujer 93.1 Ella entró en SBS también gracias a ese proyecto Es Carly, la chica que me está sustituyendo Era en el vacilón de la mañana Sí Es mi hija también de este proyecto Y es una bendición porque No todo el mundo tiene los De dar tu puesto a otra gente Porque creen que te van a tumbar Eso es así Oíste Pues sí Mira al final Quiero darle las gracias A la mujer que le trajo al mundo Amén A tu madre Doña Nancy ¿No? Porque Esa es si Esa es si Noñita Sin ese vientre Es inicio posible compartir con ella Sin ese vientre Es imposible tenerte aquí Así que felicito a esa madre Ejemplar Con mucho orgullo Y con mucho respeto Hola hija Quiero decirte que te amo Que eres una persona guerrera Infatigable Luchadora Valiente Hermosa por dentro y por fuera Y tengo muchísimo Muchísimo orgullo De que seas mi hija Te amo Te amo con todo mi corazón Dios te bendiga Ya yo creo que está bien Déjame irme a comer empanadas Para sumirme el azúcar Quiero también hablar de De lo que lo trajeron a ellos Por el que hicimos conocerte De verdad Yo no te conocía a fondo así Si te conozco tan a fondo Bueno Estuviera nadando hace tiempo Pero tus abuelos Rosa y Don Ferdinando Pereira Ferdinando Pereira ¿Son ellos? Es mi abuela Cristina Mi abuela Rosa Yo Fashion La de los guantes Mi abuelo Ferdinando Son portugueses Música Por los mismos Gracias Gracias hermanos ¡Fuego! Buena noche Buena noche Buena noche Buena noche Buena noche Buena noche Está bueno Van gauge Buenas noches.